Solo el 30% de las mujeres que han sufrido una mastectomía se somete a una reconstrucción mamaria, según un estudio realizado por la Sociedad Española de Cirugía Plástica. Esta reconstrucción es esencial en la rehabilitación del cáncer de mama, ya que favorece la curación y disminuye la incidencia de trastornos psicológicos asociados a la mastectomía. El doctor José María Serra sostiene que realizar los dos procedimientos a la vez disminuye los efectos colaterales. Si se hace una reconstrucción multidisciplinar y forma parte del tratamiento global, yo diría que todos los efectos secundarios o colaterales que podrían existir disminuyen mucho. María Ramos pasó por una reconstrucción mamaria y para ella la satisfacción personal y la rápida adaptación a la vida normal son solo algunas de las ventajas. Después de la enfermedad poder recuperarte rápidamente y no sentirte ni mutilada ni que te vas a sentir como marginada de la vida normal, sino seguir con tu vida. Según el estudio, no todas las mujeres conocen de la reconstrucción antes de enfrentarse a una mastectomía y no a todas se les informa la posibilidad de realizar una reconstrucción mamaria inmediata.